A lo mejor es un tema que no es muy común porque yo soy soltero, gracias a Dios, pero siempre mis amigos pues tienen sus hijos, sus hijos algunos me dicen tío y todo, pero yo en un tiempo cuando estuve más joven sí quise tener un hijo o una hija, no sé, y no se dio y ahora que tengo ya medio siglo se me hace como más difícil y entendí toda esa responsabilidad que implica desde tenerlos, criarlos, educarlos, tener esa comunicación que no debe de faltar, platicar con ellos sobre sus necesidades, o sea, conocer cómo está con sus compañeritos en la escuela, cómo le va con su maestro, cómo orientar esa educación para que el niño en la escuela pues resulte productivo, el tener comunicación con los maestros, todo eso para mí resulta pues complicado, aunque yo trato con niños, o sea, el verlos y el ver a los papás, el platicar con ellos sobre sus problemas, sobre cómo se están desenvolviendo en la escuela y cómo tener un hijo, todo el estar pendiente de sus amistades y cómo son estas, cómo repercuten en ellos, si se juntan con niños que no se portan bien, hablar de cómo son sus maestros, cómo les ven las clases, qué es o cuál es la asignatura o materia que se les dificulta más para poderles ayudar, todo eso está bien, pero el hecho de que entre más crecen son más las responsabilidades y yo dije, no, es mucho, para mí es mucho trabajo y yo admiro, pues tengo una familia grande, vengo de una familia de nueve hermanos y mi madre siempre estuvo al tanto, mi padre siempre estuvo trabajando, pero yo, a mí, David, se me haría muy complicado todo ese tipo de cosas y también conforme van creciendo, qué tipo de cosas estarles platicando, como por ejemplo, cómo les voy a hablar de sexualidad cuando soy tan abierto, así como manejo en el canal, cómo hablarles las cosas sin tapujos, las cosas por su nombre, pene, vagina, cómo nos debemos de cuidar, nadie nos debe de tocar, no tenemos que hablar con desconocidos, todo eso se me haría muy difícil, aunque les digo yo lo hablo, pero también sería, y se me hace difícil el platicar de una sexualidad, de qué es lo que está pasando, cuáles son esos cambios que tienen, porque ellos tienen muchas dudas y a veces les digo yo a los niños, cualquier duda que tengan, coméntenle a sus papás, si son niñas, coméntenle a sus mamás, porque uno como hombre no puede orientarlas, uno de hombre pues orienta pues a los niños, o sea, sí me explico, ¿no? El cómo irles hablando de esa sexualidad conforme van creciendo de acuerdo a su edad, para que no crezcan con esos tabúes, no crezcan con esas, este, mala, con esa mala información y aparte dialogar sobre sus sueños, los proyectos de vida, qué quieren ser cuando sean grandes, todo eso me da miedo y me preocupa que dice un amigo, pero te vas acostumbrando conforme tienes tu hijo, tú vas viendo las necesidades que va teniendo, le digo sí, pero si se me enferma, si llora en la noche, son muchas, muchas cosas que yo les digo a las personas que tienen hijos, yo admiro mucho, mucho eso, entonces cuando nuestros hijos me imagino que nos dicen sobre sus sueños, sobre lo que quieren ser de grandes, este, tenemos que como papás, como responsables de ellos, tenemos que darles una orientación y una dirección para que ellos puedan lograr sus objetivos o metas, el hecho de conversar sobre la mejor forma de resolver problemas, de resolver conflictos, de cómo tenemos que manejar esa armonía social que la estamos perdiendo, estamos en una sociedad que se está volviendo tan irritable, que todo le parece mal, de todo reaccionamos de manera impulsiva, entonces cómo podemos hacer que nuestros hijos manejen esa ira, ese enojo y cómo sería convencerlos a que reflexionen, a que todo tiene una solución y no se enfrasquen y no caigan en una depresión por cualquier cosa, manejando desde estereotipos, manejando desde las igualdades, la igualdad de género, la equidad de género, todo eso, esas discriminaciones por ser morenito, gordito, bajito, chaparrito, todo, todo eso se me haría muy complicado porque no sabría qué hacer, entonces lo importante, yo digo, de tener los hijos es que pues que ellos, que nos tengan confianza, que nos tengan, o que se sientan con esa libertad de platicar de cualquier tema, que ellos tengan curiosidad, de platicar con su mamá, con la confianza que deberían, platicarle a su papá sobre los problemas que están presentando en todos los lugares y también nosotros debemos de ser, yo creo que más bien no ser, debemos de tener tacto en cómo abordar los temas que nuestros hijos tienen, esas virtudes hay que resaltárselas, esa forma de ser tan peculiar que somos cada uno de nosotros, resaltarle todas las habilidades, cualidades y aptitudes con las que puede sobresalir, reafirmárselas para que no dude de sus capacidades, a mí se me hace muy complicado, por eso yo estoy muy a gusto, yo tengo sobrinos y los adoro, pero de hijos, así como que no, no sé, porque ya no sería, yo creo papá, yo a mi edad, pues ya sería abuelo, y también es de suma importancia la comunicación, que no nos falte los que tienen hijos, que no les falte esa comunicación que deben de tener para enfrentar todo lo que les esté pasando de una forma realista e inteligente y ese sentido práctico que debe desarrollar el niño en su educación integral para encontrar ese punto medio entre sus sueños, entre la realidad, en lo que puede ser, en lo que es bueno y lo que es malo y cómo pueden sobrellevar o cómo pueden salir de los problemas para tener una vida plena y valerse por sí mismo. Se escucha fácil, pero en realidad, para mí, resulta muy, muy complicado porque es un reto, un reto que a veces nosotros como papás trabajamos a veces todo el día, le dejamos toda la responsabilidad a las mujeres y en este caso que las mujeres están trabajando o trabajan, entonces, es una responsabilidad que se convierte entre más pase el tiempo, más, más grande y a veces hacemos que nuestros hijos se sientan confundidos, incomprendidos y no queridos. Entonces, para mí, yo tomé la decisión de que no voy a tener hijos, no quiero tener hijos porque tengo miedo a fracasar en el intento, tengo miedo que a lo mejor ese hijo que anhelé tanto no lo sepa educar o que sea maleducado o que esté en este mundo nomás sufriendo o confundido por todo lo que está pasando y yo sin poderlo explicar, todo eso son los miedos que siempre me han aquejado, entonces, mejor así de retiradito, también quiero a mis sobrinos y siempre les doy la mano y los quiero mucho, pero ellos tienen sus papás que tienen que tener y deben de tener todo lo que dije anteriormente de esa comunicación y ser buenos guías para que también tengan unos hijos que sean unos buenos ciudadanos.